Bienvenidos a este objeto de aprendizaje donde vamos a hablar, dentro de la disciplina de la seguridad informática, vamos a hablar de los virus. ¿Qué son los virus? Pues los virus son programas que funcionan ilegítimamente en nuestro ordenador. Un virus es un programa que se caracteriza porque infecta nuestro sistema a otros ficheros, a otros programas, y realiza una modificación totalmente inesperada de nuestro sistema. Estos virus además se habla, o se utiliza este término, porque tienen una capacidad muy parecida a su versión biológica, y son capaces de autorreplicarse, extendiéndose e infectando a otros sistemas. También tal vez lo habéis oído con otros términos como malware o código maligno. También hay otras variedades que no son exactamente virus porque realizan unas acciones un poquito distintas como los gusanos o los troyanos. Si hablamos sobre virus, pues podemos hablar de ciertos asuntos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que el autor normalmente está a salvo porque es muy difícil relacionar a este programa con su autor. Es decir, el autor está bastante protegido por el anonimato. Estos programas se extienden muy fácilmente debido a las nuevas tecnologías y alcanzan gran repercusión. Normalmente los ataques se producen en masa, es decir, no se producen a usuarios específicos, sino que van dirigidos a grandes poblaciones de usuarios. También se basan en el desconocimiento. Muchos usuarios no saben cuándo las acciones que cometen con sus ordenadores les ponen en riesgo de adquirir un virus. Es decir, se aprovechan un poco del desconocimiento. Los virus tienen graves consecuencias porque producen una pérdida de la productividad y también producen pérdidas monetarias cuantificables. Incluso lo que sería la previsión de los virus, es decir, las tareas preventivas, pues necesitan una determinada inversión. ¿Cómo funcionan? Pero los virus son programas y como tales solo funcionan o solo están activos cuando están en ejecución. Por lo tanto, un virus solo es dañino cuando se ejecuta. Cuando se ejecuta un virus, normalmente lo que hace es interferir con el sistema operativo. Porque recordad que el sistema operativo es como el administrador de todos los recursos hardware de un ordenador. Todos el resto de programas están subordinados a este sistema operativo. Siguen un poco las órdenes que dicta el sistema operativo. El virus trata de saltarse esto. Otro de sus propósitos es intentar adherirse, extenderse a otros programas, a otros ficheros o reenviarse por medios telemáticos para alcanzar otros sistemas. ¿De dónde podemos contagiarnos con un virus? Pues realmente hay un montón de sitios. Por ejemplo, nos pueden llegar correos electrónicos donde tengamos adjuntos, ficheros adjuntos, que contengan los virus. En las redes sociales podemos compartir archivos y los archivos pueden tener virus. También vemos que hay técnicas de ingeniería social donde nos pueden poner a nuestra disposición un programa, diciéndonos que es un programa fiable y sin embargo es un programa que tiene un virus. El software pirata normalmente tiene el peligro de que, como su fuente no suele ser muy fiable, pues puede venir infectado de virus. Otras situaciones en las que se pueden producir virus, por ejemplo, es si permitimos que nuestro ordenador sea accedido por personas que no deberían. Puede ser que una persona con ánimo, con una mala intención o simplemente por desconocimiento, pues introduzca un virus en nuestro sistema. También los dispositivos de almacenamiento portátil, como por ejemplo los USB o los TDRON, pueden incluir virus. Y por último, otra situación en la que podemos contagiarnos de un virus es cuando el software, que como sabéis hay una parte inherente al software, que son los errores. Todos los programas tienen errores de mayor o menor gravedad, pues pueden tener errores de seguridad por que tengan como consecuencia que podamos adquirir un virus. Sería, por ejemplo, si un sistema operativo no está bien protegido, puede adquirir, puede contagiarse de un virus. Tipos de virus, en base a su método de propagación, pues tenemos por ejemplo los virus de archivo, donde tenemos que un virus se mete dentro del archivo legítimo. Por ejemplo, dentro de un mismo programa se mete como parte de ese programa el virus. También tenemos un tipo de virus denominado de sector de arranque, donde lo que hace el virus es quedarse en una parte del dispositivo de almacenamiento, que es la que se ejecuta cuando el ordenador está arrancando y está buscando el sistema operativo. Cuando realiza ese proceso de arranque y busca el sistema operativo, si en lugar del sistema operativo está el virus, puede infectar nuestro sistema. También tenemos, por ejemplo, los virus de compañía, donde el fichero puede venir en dos versiones y una de ellas ser una versión ilegítima, es decir, podemos tener el mismo archivo con dos versiones y una de ellas ser el virus. Los virus de macro son un tipo de virus en los que determinados ficheros, que en principio son documentos, pueden contener código malicioso. Por ejemplo, ficheros de powerpoint o ficheros de excel pueden tener asociados unos programas y, si les concedemos los permisos adecuados, pues podemos ponerlos en ejecución sin saber si realmente esos programas son o no son legítimos. También tenemos ciertas tecnologías, como la tecnología Java de ActiveX, que son tecnologías que permiten que los navegadores sean mucho más, que se pueda interactuar mucho más con los navegadores, pero al mismo tiempo pueden tener errores asociados y que en esos errores consigamos infectarnos de un virus. Por último, tenemos un virus muy curioso que lo que hace es engañarnos con lo que se llama la extensión del archivo, haciéndonos creer que es un documento cuando en realidad es un programa. En este tipo de virus lo que hacen es mandarnos un fichero con la apariencia de un documento y cuando lo vamos a abrir lo que estamos haciendo en realidad es ejecutar un programa. ¿En qué fases se produce lo que sería la propagación de los virus? Primero, llega el virus a nuestro sistema. Puede ser, por ejemplo, porque copiamos un fichero infectado o porque lo recibimos por correo electrónico o porque alguna persona intrusa a nuestro sistema, pues lo ha introducido. También podemos, incluso, simplemente navegando en nuestro navegador, descargarnos un programa ilegítimo. Como digo, estas últimas formas de contagio eran a través de redes. También puede ser que copiemos un fichero infectado de un dispositivo, por ejemplo, un USB. O que pongamos en nuestro ordenador un disquet, se nos quede un disquet metido y sea un disquet que tenga en su sector de arranque un virus. Cuando llega el virus, ya hemos dicho que sólo se activa cuando se ejecuta. Es decir, cuando se ejecuta lo que hace el virus es, de alguna manera, instalarse ilegítimamente. Es decir, interfiere con nuestro sistema operativo, busca un lugar donde esconderse. También un lugar donde se ejecute cada vez que arrancamos el ordenador. Y, por ejemplo, esto puede suceder cuando ejecutamos un programa infectado o cuando abrimos un fichero que tiene la posibilidad de tener una macro. Que hemos visto antes que es un fichero que parece un documento pero tiene un código ilegítimo. O cuando, por ejemplo, decimos que una web puede ejecutar determinado programa sin saber si ese programa es o no legítimo. O incluso visitar una página web que tenga código malicioso. Una vez se ha instalado, lo que hace el virus es tratar de propagarse, tratar de reproducirse. Infectando a otros sistemas. Por ejemplo, enviarse por correo electrónico, infectar a ficheros, introducirse en las unidades USB que metamos en nuestro ordenador. Algunos virus se manifiestan. Evidentemente, cuando se manifiestan, pues, se ponen en evidencia. Por ejemplo, bloquean el ordenador, sacan mensajes reivindicativos, cifran los contenidos del disco duro para que solo puedan acceder a ellos tras pagar un rescate. O incluso tratan el virus de comunicarse con su autor, deshabilitan opciones del sistema operativo. Es decir, tienen alguna manifestación. Pero ahora, actualmente, muchos virus lo que buscan es ser más efectivos. Entonces, ni siquiera se manifiestan. Es decir, pasan totalmente desapercibidos. ¿Qué síntomas podemos asociar a la adquisición de un virus? Pues, podemos ver que el ordenador quizás trabaja más despacio, que tiene menos memoria. Que los programas parece que acceden más al disco duro. Fijaros que, que se produzca mayor acceso al disco duro, tampoco significa que tengamos un virus. Puede ser por otros motivos. Pero, puede ser también debido a los virus. Puede ser que los programas tarden más en arrancar, en ejecutarse, o que los archivos cambien mágicamente de tamaño. No sabemos muy bien por qué. Puede ser también que se produzcan errores en el sistema operativo, que serían un poco consecuencia de esa intromisión del virus. ¿Cómo podemos prevenirnos y actuar con contra de los virus? Pues, a través de los programas conocidos como antivirus. Son programas que utilizan una identificación de los virus. Fijaros que si los virus son programas, los programas al fin y al cabo son unos y ceros que ejecuta el ordenador. Entonces, a través de su código o de partes del mismo, el antivirus es capaz de reconocer a los virus. Es lo que se llama, esta parte del virus se llama el código o la firma. Estos antivirus, pues, nos ofrecen la posibilidad de estar pendientes por si se infecta nuestro sistema. También nos ofrecen la posibilidad de limpiarlo una vez ha sido infectado. Funcionan de dos maneras. Una manera es residente. Es decir, tenemos el antivirus constantemente vigilando nuestro sistema. Es lo que se denomina protección activa. Y luego tenemos otra forma de funcionar de los virus, perdón, de los antivirus, que sería que podemos pedirles en cualquier momento que realicen un análisis exhaustivo para ver si existe algún virus en nuestro sistema. Otras herramientas asociadas que también son muy interesantes son los cortafuegos. Os recuerdo que los cortafuegos son programas que vigilan las comunicaciones tanto hacia el exterior como desde el exterior hacia nuestro ordenador. Y, por lo tanto, determinan qué programas pueden comunicarse y en qué términos. Pueden ser importantes también para detectar la presencia de virus. Vamos a ver unos consejos prácticos para tratar de evitar los virus. En principio, para no perder información, tenéis que tratar de tener copias de seguridad de todo aquello que consideréis que vale la pena. Tenéis que tener el antivirus actualizado, ya que este programa, si no tiene los códigos de sus últimos virus, de las firmas de los últimos virus, pues puede ser que no sea útil para los virus más actuales. No debéis de utilizar software del cual no tenéis la certeza de que tiene una fuente fiable. Es decir, cuidado con descargas de sitios que no son fiables. También aquí incluimos el software pirata. Tenéis que analizar cualquier unidad que metáis en vuestro sistema. Es decir, que si utilizáis los discos USB, antes de utilizarlos tenéis que analizarlos. Tenéis que arrancar siempre desde el disco duro, ya que es una manera de evitar que se introduzca el virus de arranque que vimos anteriormente. Tenéis que realizar análisis periódicos, es decir, tenéis que utilizar un antivirus y realizar un análisis a petición, porque es un análisis mucho más exhaustivo que lo que sería el antivirus en su versión residente. Tenéis que desconfiar de los ficheros adjuntos, incluso aunque vengan dirigidos los correos de personas conocidas, porque ellos también pueden ser víctimas de un virus. Tenéis que mantener actualizado tanto el sistema operativo como los navegadores. Fijaros que es lo que hablábamos, de que los programas tienen errores y esos errores pueden ser errores de seguridad. De alguna manera también tenéis que manteneros informados sobre las últimas versiones de virus, porque fijaros que los virus siempre aprovechan los fallos de seguridad. Y bueno, siempre pueden encontrar nuevos modos, por lo tanto hay que mantenerse informado. Otra opción sería en determinados sistemas operativos como Linux, podemos utilizar usuarios que no tienen todos los privilegios. Y por lo tanto, si nos contagiamos con un virus, al estar dentro de lo que sería un usuario que no tiene privilegios, pues no puede meterse en nuestro sistema. No utilizar las macros a no ser que estemos seguros, es decir, deshabilitar las macros. Y por último, un consejo, si ya nos hemos infectado, es tratar de no utilizar ese ordenador hasta que no podamos realizar una desinfección por medio de un antivirus. Eso ha sido todo, gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.